Cada 24 horas caen sobre nuestro planeta 8 millones de rayos. Solo esperamos que ninguno de ellos lo haga sobre ti. Hoy en Hazte la Lista nos preguntamos qué le pasaría a tu cuerpo si te cae un rayo encima. Antes de nada vamos a aclarar que esto tiene un nombre médico específico, fulguración. Y con las fulguraciones hay dos buenas noticias. La primera, relax, estamos hablando de una probabilidad de una entre 3 millones. Para que compares, si vives en España las posibilidades de que te toque el gordo de la lotería son de una entre 100.000. La segunda buena noticia es que la mayor parte de la gente que es alcanzada por un rayo sale viva. Ahí tienes por ejemplo el caso de Roy Sullivan, el hombre para rayos. Este fue un guardabosques estadounidense que entre 1942 y 1977 llegó a recibir el impacto de hasta 7 rayos. Y salió ileso de todos. Pero no nos desviemos. La crudela moneda es que el 75% de quienes burlan esta muerte eléctrica padecen todo tipo de lesiones. A veces a corto plazo y otras a largo. Es lo que dice el portal de investigacióncientífica ScienceDirect.com. Una de estas descargas produce una temperatura de hasta 20.000 grados Celsius. Si esta cifra no te dice nada, solo te diré que la superficie del Sol está a unos 6.000 grados Celsius. De hecho, la descarga de un rayo puede producir entre 1.000 y 10.000 millones de julios. Energía más que de sobra para mover un DeLorean y volver a 1985. Sabiendo esto, vamos a poner que vas caminando por el campo abierto un día de tormenta. Eh, muy mala idea, ¿eh? Lo primero que tienes que saber es que según el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, si eres hombre tienes 5 veces más posibilidades de que te caiga un rayo. Y si encima tienes entre 16 y 34 años, la cosa pinta fea. Esta estadística parece absurda, pero no lo es. Tiene todo el sentido porque los hombres de estas edades son los que trabajan en actividades al aire libre o del sector agropecuario. Tanto si es tu caso como si no, toda precaución es poca. Vamos a empezar por los posibles daños más suaves. Neuropatía periférica. Para que lo entiendas, esta es una lesión de los nervios que están en la médula espinal. Entumecimiento, hormigueo y debilidad son sus consecuencias más habituales. Otro de los síntomas típicos por fulguración es una disfunción cerebral. Ten en cuenta que nuestro cerebro no está preparado para semejante chorro de energía. Resultado, cortocircuito cerebral. Eso puede significar pérdida de consciencia inmediata, conmoción, confusión aguda o amnesia. Al igual que la neuropatía, esto desaparece en cuestión de horas, pero aún así no apetece. El voltaje del rayo, unos 300.000 voltios por metro, también podría provocarte una hemorragia intracranial. O lo que es lo mismo, que se te rompa un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Y no solo eso, tus ojos y oídos también se llevarían lo suyo. El dato es que más de la mitad de los afectados por fulguración de rayo tienen lesiones en las córneas, como por ejemplo cataratas o ruptura de la membrana timpánica. ¿Y qué pasa si no toca directamente en el cráneo? Pues parecido. El resto de órganos pueden correr la misma suerte. Los intestinos, pulmones e hígado pueden comenzar a sangrar sin control. Yo que tú iría corriendo al hospital. Salvo que mientras sucede todo esto, estés sufriendo una queranoparálisis de manual. ¿Suena mal? Pues sienta mucho peor. Estamos hablando de una parálisis temporal de las dos piernas, que además van adquiriendo un tono azulado y entumecimiento. Esto es el resultado de una lesión del sistema nervioso simpático y sucede en el 70% de los casos de lesiones eléctricas. Ah, ¿y si tú dudas si duele? Pues sí, duele mucho. Más a largo plazo y dependiendo de la potencia de la fulguración, puede que también te produzca las llamadas figuras de Lichtenberg, también llamadas flores del rayo. Estas son unas cicatrices en forma de lecho que aparecen en la piel tras una potente descarga eléctrica. Aparecen porque la electricidad rompe los vasos sanguíneos que tenemos bajo la piel. La buena noticia es que normalmente no son un tatuaje de por vida. Al cabo de los días irán perdiendo intensidad. Y llegamos al punto más dramático, ese 20% que no vive para contarlo. Lo cierto es que hay muchas formas de morir por fulguración y algunas de ellas tienen que ver con las complicaciones de todo lo que te acabamos de contar. Pero sin lugar a dudas, el paro cardiopulmonar es la causa de muerte más frecuente. El por qué es muy sencillo. El corazón late gracias a los impulsos eléctricos. Es decir, que una descarga eléctrica significaría un desorden en el ritmo cardíaco. Y si esta descarga es tan, tan, tan brutal, este órgano puede colapsar definitivamente. Y eso es mortal, claro. Pues eso, aunque tengamos las estadísticas a favor, todos nos hemos visto una típica tormenta de rayos. Así que yo no me la jugaba. Solo tienes que recordar las normas básicas de seguridad. Ya sabes, si estás a la intemperie, buscar refugio en un coche, casa o edificio. Si estás en casa, evitar usar el agua corriente y cualquier aparato conductor de electricidad. Y si estás en mitad del campo, recuerda, nunca bajo ningún concepto te refugies bajo un árbol. Por cierto, ¿por qué a los rayos desencantan los árboles? Pues por dos motivos distintos. El primero es que la electricidad siempre busca el camino más corto para llegar a tierra. El otro motivo es el propio árbol. Es cierto que la madera no es un buen conductor de electricidad, pero resulta que el tronco contiene compuestos como salvia, agua o sales minerales que lo convierten en un conductor perfecto. Entonces el recorrido es este. El rayo llega a la copa del árbol, fluye tronco abajo, llega a las raíces y se disipa por la tierra hasta desaparecer. Por eso resguardarte bajo un solitario fresno de 25 metros en mitad del campo es como tratar de apagar fuego echando gasolina. ¿Sobre qué tema te apetece que hablemos en otro vídeo? Dinos cuál en los comentarios.